El mercado laboral mejora en Asturias. El número de parados, 65.000, vuelve a situarse en cifras de hace 10 años, de antes de la crisis. Hay menos personas sin trabajo, pero preocupa el paro de larga duración. Y es que la cifra de asturianos, que llevan dos años o más buscando empleo, lejos de disminuir, se ha incrementado en la última década. En 2008 rozaban el 15% del total, pero este porcentaje prácticamente se ha triplicado, hasta alcanzar en la actualidad el 42%. Eso sí, llegó a ser incluso más alto hace cuatro años, cuando casi la mitad de los parados asturianos llevaban sin trabajo, dos años como mínimo. Son personas que llevan mucho tiempo en paro y que no se han dado posibilidades para que se inserten. Lo que se ha hecho además es precarizar todavía más el mercado de trabajo. Sindicatos y patronal coinciden en la necesidad de impulsar políticas activas de empleo, porque dicen los parados de larga duración no son capaces de encontrar trabajo por sí mismos. No podemos tener los volúmenes de desempleo, aun cuando hay demanda de empleo en las empresas. Algo hay. Esto nos lleva al primer dato. Primero está claro que hay una falta de alineamiento entre la oferta y la demanda. Aseguran que sin ayuda y una vez que se les acaban los dos años de paga de prestación por desempleo, los parados de larga duración acaban convirtiéndose en inactivos, ingresando directamente en un sistema de pensiones con recortes del 40%. Solo el 4,38% de los contratos firmados en Asturias el primer semestre del año fueron indefinidos. Es el peor dato tras Extremadura, Andalucía y Cantabria. Lo constata un informe elaborado por el sindicato USO, que denuncia además que en el Principado se abusa de la interinidad. Es la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de interinos, un 12,32%. Este estudio destaca también que el 30% de los contratos dura menos de una semana, utilizando la fórmula de contratar de lunes a viernes para ahorrarse el pago del descanso semanal. Y Asturias tiene el segundo dato más alto en cuanto a porcentaje de contratación de interinos solo por detrás de Euskadi. Con lo cual, uno de los primeros que se tiene que poner las pilas en cuanto a crear un tipo de empleo estable es el propio Principado y las administraciones públicas locales de Asturias para revertir ese contrato interino.